Cristian, ustedes lo han sentido... Ya estuvimos cantando la canción el otro día, el jueves, cuando fuimos a Cerri. Cristian tuvo la amabilidad de hacernos la canción para nosotros. La canción que la vamos a llamar siempre, la vamos a cantar siempre. Y bueno, aprovechamos esta jornada que Cristian está unos días en Bahía para que nos deleite con la canción esta y aprovechando la gente que está aquí también no va a ser un tema que la mayoría lo conocen, pero dejemos que lo haga él. Lo que sí, Cristian, estamos sumamente agradecidos realmente que hayas venido a ver el partido, que hayas visto a estos chicos que están haciendo lo que más les gusta, jugar al fútbol. Es un trabajo que estamos haciendo con el tema de demostrar a la sociedad, a esta bendita sociedad, el tema de la inclusión, que nadie es más que nadie, que acá somos todos iguales y que podemos realizar exactamente todo lo mismo. Por eso hemos iniciado hasta este derrotero de jugar al fútbol, ya hace más de un año que estamos en el tema. Y todos estos chicos, más algunos que están faltando hoy, realmente nos estamos divirtiendo, jugando, estamos haciendo muchos trabajos de ayudando a la sociedad. Y realmente hoy estamos muy contentos que estés vos aquí. La canción esa realmente ha emocionado a mucha gente porque así lo han dicho. y yo quiero que... ¿Dónde está Agustín? Agustín. A ver, acá tenés la camiseta, Agustín. No, acá, 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 acá. Agustín. Y Cristian, le entreguen la camiseta a Cristian. Bueno. En recuerdo de la canción y lo menos que podíamos hacer era entregarte la camiseta de las águilas para que la tengas presente. Bueno. Así que, gracias. Gracias. Sigue la firma. Bueno, ahora la van a firmar todos los del equipo de las águilas. Para mí es una alegría enorme que me permitan participar a través de lo que yo hago, que es una canción de un sueño tan grande y tan lindo como el que ustedes están llevando adelante, que es todo un ejemplo para nuestra sociedad de fuerza, de ganas, de que se puede, de apostar a la vida, del amor, del compañerismo y de la pasión con la que juegan en la cancha. Así que, ojalá que la canción mía los acompañe siempre y que lleguen muy lejos. Y, bueno, ya tienen un hincha más que soy yo, que los voy a estar siguiendo desde donde esté a través del Facebook. Gracias, Oscar, a vos y a tu señora por confiar en que podíamos sumar un granito de arena con mi canción. Y a Andrea, que siempre está tratando de aportar todo su amor en cada cosa que hacemos. Así que, bueno, la vamos a cantar juntos, ¿se saben? El estribillo, aunque sea. Gracias por la camiseta, después me la tienen que firmar, ¿eh? Mirando con el alma, el mundo es diferente, pero somos iguales al resto de la gente. Tenemos garra y hambre de gol, llevamos en las venas la sangre del campeón. Mirando con el alma, vemos la verdad, ganándole a los miedos y a la oscuridad. Vamos por la gloria, jugando el día a día, queremos la victoria en el partido de la vida. Somos las águilas bahía, fuerza, alegría y pasión. Las águilas bahía, vemos el mundo con el corazón. Las águilas bahía, fuerza, alegría y pasión. Las águilas bahía, vemos el mundo con el corazón. Somos un equipo lleno de energía, tenemos fuerza, tenemos pilas. Y un corazón que late con ganas, vamos a ganar y a dejar el alma. Y dejo lo que soy en este partido porque sé que voy al lado de un amigo que va como yo. Que se juega entero y que quiere dejar la vida en este sueño. Somos las águilas bahía, fuerza, alegría y pasión. Las águilas bahía, vemos el mundo con el corazón. Las águilas bahía, fuerza, alegría y pasión. Las águilas bahía, las águilas bahía, vemos el mundo con el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Impresionante.